Un objeto O de 10 centímetros de altura se encuentra a 50 centímetros del vértice de un espejo esférico cóncavo, cuya distancia focal es de 40 centímetros. Calcula la distancia de la imagen producida y el tamaño de esta. Tenemos los datos. La P significa distancia del objeto, 50 centímetros. La F, distancia focal, vale 40 centímetros. La O, tamaño del objeto, 10 centímetros. La Q, distancia de la imagen. Y la I, mayúscula, tamaño de la imagen. Lo que vamos a encontrar va a ser la distancia de la imagen representada por la letra Q y el tamaño de la imagen representada por la letra I. Se sustituyen los datos. 1 entre P, más 1 entre Q, más 1 entre F. 1 entre P, que sería 1 entre 50. La P vale 50, más 1 entre Q, más 1 entre Q. Q todavía no tiene valor porque lo vamos a encontrar, más 1 entre F. Sería 1 y F vale 40 centímetros. Se despeja. 1 entre Q es igual a 1 entre 40, menos 1 entre 50. 1 entre Q es igual a 50 centímetros menos 40 centímetros. 50 centímetros por 40 centímetros nos va a dar 2,000 centímetros cuadrados. Entonces, 50 centímetros menos 40 centímetros nos da 10 centímetros. Entre D, 2,000 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos 2,000 centímetros cuadrados que es igual a 10 centímetros por Q. Q es igual, entonces, 2,000 centímetros va a ser dividido por 10 centímetros. Y es igual, 2,000 centímetros cuadrados entre D, 10 centímetros, es igual a 200 centímetros. Centímetros cuadrados entre D centímetros nos da centímetros. Entonces, el resultado sería 200 centímetros. Ya tenemos el valor de Q. Q vale 200 centímetros, que sería la distancia de la imagen. Ahora, para encontrar el tamaño de la imagen, utilizamos la fórmula. I es igual a Q por O entre D, P. Entonces, I es igual, Q vale, en este caso, 200 centímetros. Y la O, ya habíamos comentado que vale 10 centímetros. Entre D, P, que vale 50 centímetros. Entonces, tenemos 200 centímetros por 10 centímetros. Y lo vamos a dividir entre D, 50. Entonces, el resultado sería 40 centímetros. Y ese sería el valor de I, el tamaño de la imagen, 40 centímetros.